Una lata de aluminio y una botella desechadas pueden convertirse en captadores solares, artefactos con los que se puede calentar agua en barrios pobres de Argentina. La iniciativa de Sumando Energías, una organización no gubernamental, combina la solidaridad con el cuidado del ambiente, explica Pablo Castaño, ingeniero industrial de 32 años y uno de los fundadores. El objetivo de este año es poder llegar a 75 familias, ojalá lo podamos lograr. En 2014 surgió Sumando Energías, ONG en la que participa casi medio centenar de voluntarios con diversas profesiones que se reúnen dos sábados al mes para aprender sobre energías sustentables en un taller teórico práctico y para construir e instalar en el día, junto con la familia dueña de la casa, un colector solar que les permite tener agua caliente en sus hogares. El colector solar lo que tiene es un termotanque que almacena el agua caliente, incluso en días muy fríos de invierno, hasta la noche o hasta la mañana siguiente. Para la fabricación de los colectores utilizan latas de aluminio pintadas de negro que absorben la radiación solar, cajas de tetrauric para el aislamiento y botellas de plástico para generar el efecto invernadero, materiales que generalmente se queman en los barrios más vulnerables porque no hay recogida de basura. Le estamos extendiendo su vida útil y con eso estamos construyendo un colector solar que les va a dar agua caliente aproximadamente el 80% del año. La ONG también instala cocinas solares y biodigestores para el tratamiento de aguas cloacales, enseña métodos de captación de agua de lluvia y comparte libremente todos los manuales de los dispositivos que construye.